Los momentos más memorables en la vida de Irina Baeva con Gabriel Soto. La actriz celebra su cumpleaños este 25 de octubre así que recordamos su rápido lanzamiento como protagonista de telenovelas, el destape de su romance con Gabriel Soto y otros episodios de su vida que han dejado con la boca abierta a más de uno. La actriz Irina Baeva está de fiesta, pues este 25 de octubre está cumpliendo 26 años de vida, por lo que a continuación recordaremos algunos de los momentos más impactantes de su carrera. Su debut como actriz en México. Irina Baeva se dio a conocer gracias a las telenovelas Muchacha Italiana Viene a Casarse, 2015, y Pasión y Poder, 2016, en donde interpretó pequeños papeles que le sirvieron para después hacerse de un protagónico. Logra su primer protagónico. Irina Baeva sorprendió por su rápido ascenso como actriz de telenovelas, pues en 2016 logró protagonizar un melodrama y lo hizo de la mano del actor Gabriel Soto en la telenovela Vino el amor. En esta producción Irina Baeva y Gabriel Soto protagonizaron escenas bastante candentes que no dejaron a nadie indiferente. La química en la pantalla de los dos protagonistas de Vino el amor era tal que no tardaron en surgir rumores sobre un posible romance entre ambos famosos, lo que significaba un escándalo para Gabriel Soto, pues aún estaba casado con Geraldine Bazán. Separación de Gabriel Soto y confirmación de su romance. Luego de darse a conocer la separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, los rumores sobre el romance entre la rusa y el actor volvieron a tomar fuerza, sin embargo ellos negaban todo. Ambos actores se cansaron de negar su relación hasta el día en que un medio de comunicación los cachó caminando de la mano por Beverly Hills, no quedándoles otro remedio que admitir su amor. En septiembre de 2018 Irina y Gabriel dejaron de ocultar su amor y admitieron públicamente su romance, comenzando así un nuevo escándalo en sus vidas, pues Irina fue acusada de haberle quitado el marido a Geraldine y hasta fue víctima de ciberacoso. Al parecer los besos que se dieron en el amor fueron más reales de lo que en realidad creíamos. Se defiende de ataques por su relación con Gabriel Soto. El 28 de septiembre de 2018 la actriz compartió un video en sus redes sociales en donde denunció ser víctima de kiberbullying, luego de que confirmara su relación con Gabriel Soto. Y es que muchos de sus seguidores la acusaron de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Hoy levanto mi voz y la de miles de personas en contra del acoso. Porque yo no soy eso, soy Irina, y me gustaría que así me llamen, dijo en su video. El día que descubrimos que tiene una gemela. Para sorpresa de muchos, resulta que Irina Baeva tiene una hermana que es muy parecida a ella. Se trata de Nina Kavokina, hermana mayor de la actriz de Me declaro culpable. Aunque es un año mayor que Baeva, Nina es prácticamente idéntica a su famosa hermana. Gracias por ver el video.